La marca HIDIS nos presenta este auricular tipo planar que para mí y hasta el momento es el mejor auricular planar el que mejor sonido tiene de todos los planar que han salido hasta el momento pero ojo, no creo que sea para todos y te digo por qué Hola, ¿cómo estás? Te saluda a Royce en tu canal Vivir Digital por mucha atención a lo que te dije, dije que sí, efectivamente, que para mí es el auricular tipo planar el que mejor sonido tiene pero no te dejes engañar realmente por esto, porque que tenga una tecnología planar no necesariamente significa que sea el auricular que mejor funciona hay como mucho hype por los auriculares planar y yo sigo bien convencido de que auriculares con tecnología, con driver dinámico esa tecnología que tiene muchos años, pueden llegar a sonar mucho mejor pero bueno, vamos más a detalle a ver este auricular Notarás que ando con el fondo del mar, ¿y esto por qué es? Porque HIDIS creó una buena acción, lo que hizo fue unirse con una asociación que es la asociación más importante a nivel mundial para proteger las ballenas y su medio ambiente entonces todo lo que se junta en el lanzamiento de este auricular será utilizado para proporcionárselo a esta asociación para poder así cuidar el ambiente y salvar a las ballenas Podemos realizar el unboxing y en lo que lo abro te voy contando las especificaciones técnicas que sí estaba leyendo bien es un driver planar, ok? es un driver planar pues de un tamaño pues bastante decente 14.5 milímetros esto del tamaño te dice algo realmente no sensibilidad de 104 decibeles impedancia de 30 ohms y pues esta es la cajita que es una caja pequeñita espero que esta cosa no venga pegada no, muy bien, no vino pegada, perfecto por HIDIS ok, esta caja es cartón o es este plástico? no, es plástico, mira ok, una cajita que puedes reutilizar bastante bien pues mira, esta es la vista de los auriculares híjole, se ven bastante grandecitos, eh? se ven de un tamaño, eh? pues grande, vamos a ver que es lo que se incluye esta caja los auriculares que mira, te los muestro de una vez por aquí y por fuera vamos a quitarle estos plastiquitos para que los puedas ver mejor aquí y tiene ahí una como ranurita ok, pues mira estos son de metal se ve muy interesante el corte se ve bien hecho bueno, vamos a ver que más y pues por supuesto un montón de puntas lo primero que hice es que las puntas blancas son vocales puntas balanceadas y puntas para graves o bajos ok, y esto si sale así ok, sí, te queda una cajita bastante acente para que guardes algo después dentro de esta caja que es lo que viene? ok, una bolsa tipo couch manuales ok, esto es control de calidad esto es el manual que viene en si, para ver si idiomas entonces por lo menos está en inglés no viene en español por supuesto y la tarjeta de control para la garantía y redes sociales el couch, la bolsita está de ser de los que se pacharon así es este tipo aquí viene algo ok, interesante esta es de vino y piel por supuesto esto es como de un plástico de imitación piel esto ok vienen aquí puntas para que puedas desatornillar y atornillar en el auricular si encuentro como se apre que ya entendí después de un ratito se desatornillan ok y se sacan las puntitas ok voy a verse en el manual bien la información para que es cada una de ellas y pues básicamente es esto se ve simpático que lo había metido en esto se me hace honestamente más práctico el cable me enviaron con terminación 4.4 milímetros esta punta es de metal es un cable de cuatro núcleos que se ve un cable pues bonito por lo menos en los colores se ve que si hace juego con el auricular de lo que estoy viendo en este momento ya es enredado si viene aquí con un slider este que no le ve mucho sentido porque normalmente un auricular plano es como un poco más demandante inclusive por las especificaciones que estoy viendo entonces tú no lo vas a poder utilizar para monitorear no creo que ese es el objetivo conexión de dos pines marcado claramente en rojo para el lado derecho y en azul para el lado izquierdo un cable que me causa una buena sensación se me hace un cable bastante decente y que además se ve bonito sacando los auriculares bueno que bueno que no venían muy apretados porque luego cuesta mucho trabajo sacarlos son auriculares de un tamaño bastante grandecito son de un tamaño muy grandecito la construcción se ve extraordinariamente bien realizada se ve muy bonita en un color como gris ya sabes que si a mí no se me cae un auricular en un unboxing es porque no soy Royce ok si ves un video diciendo que soy Royce y en el unboxing no se me caen no soy yo ok bueno mira estos son los auriculares ahí estoy viendo la entrada pero si estoy viendo un tamaño bastante grandecito de hecho se me hacen similar en tamaño auriculares de los casetas de los modelos que tienen un friego de drivers balance armature me da la primera impresión ahorita los comparo para darme una idea pero el acabado es bastante bonito muy bien vamos a armarlos y irnos directamente a las primeras impresiones ok pues ya recé con mis primeras impresiones por supuesto la revisión final la vas a ver más adelante en este video mira tengo muy buenas noticias pero también no tan buenas noticias y déjame te comento cuál es el primero a ver desde empezar estoy utilizando las puntas balanceadas en el oído del lado izquierdo grande y del lado derecho mediano eso normalmente es lo que me pasa sin embargo estoy teniendo problemas serios problemas ahorita yo para mí con la comodidad yo tengo oídos medianos estos auriculares están pesados con el lado izquierdo más o menos lo logro meter adentro y que cause buen sello con la punta grande y con la punta mediana del lado derecho me cuesta trabajo que se detenga si le pongo la punta grande ya queda demasiado grande me empieza a lastimar entonces estoy forzado a seguir utilizando la punta mediana también inclusive probé con la chica para ver si lo podía insertar y sí si lo podía insertar más pero no me causaba un buen sello entonces el sonido se perdía entonces regresé a punta mediana porque no me quedó de otra para seguir probando con estas puntas balanceadas por supuesto tener que probar con las vocales y con las de bass a ver si hacen algún cambio en el fit y en el oído del lado derecho se me empieza a salir poco a poquito poco a poquito porque no lo alcanza a meter está pesado y se me cae entonces creo que va a ser un problema para varias personas digo que para todos el tamaño y la comodidad entonces ten mucho cuidado con eso si un auricular no te es cómodo no te calza bien entonces de nada sirve que te diga maravillas del sonido como lo que tú vas a decir ahorita porque no los vas a poder usar ok entonces veo un riesgo fuerte ahorita de primera impresión y eso difícilmente va a cambiar durante la review voy a buscar con otras puntas acomodármelas de alguna forma más adelante en este video lo podrás ver pero el tamaño y este y o sea no veo esto ni de forma que le entre a un oído chico posiblemente a ciertos oídos medianos y seguramente a oídos grandes ok entonces si no estás en oídos grandes si estás en oídos grandes no vas a correr tanto riesgo si estás en oídos medianos y pequeños posiblemente no te vayan a quedar y de que te sirve ok ahora que es lo que está pasando también que obviamente como lo pongo y eso a lo mejor lo que puedo hacer es simplemente usarlo un poco más que esto queda como salido de mi oído por sobre todo del lado derecho queda aquí y se está saliendo de mi oído a cada ratito entonces la comodidad ahorita el primer problema que estoy teniendo para mí es comodidad o sea estoy sufriendo mucho con poderlos acomodar están preciosos están muy bien hechos pero sí como ya es un problema ahora en cuanto al sonido casi perfectos ok pero este ahorita están sonándome sibilantes y los agudos este algo agresivos y curiosamente con los aparatos que tengo aquí este apenas lo acabo de abrir estoy estrellando está apenas quemándose los bulbos o válvulas entonces no te puedo dar este pues toda la información acerca de este pero con estos estos son como que vamos como subiendo de nivel así me explico mientras más resolutivo va siendo el dispositivo más agresivo están volviendo los agudos ok a qué me refiero este tiene un tono cálido y es un dispositivo sí bastante resolutivo pero no está en lo absolutivo por ejemplo como el este el i-Fi en Neo EDSD este es más resolutivo que este ok de aquí para acá aquí estoy más o menos encontrando civilanz con el seudo es mi único para acá y las civilanz se incrementan un poquito más ok me paso para acá que este es bastante más resolutivo con respecto a los demás y aquí si los agudos me los avienta bastante más fuerte sin embargo lo paso para acá con estos bulbos que son unos este no me acuerdo qué bulbos son los que te he prestado cambio y cambio pero con este los agudos los controlo mucho más y ya los debo disfrutar fuera de eso te puedo decir que este pruebas posiblemente de auriculares planar en primeras impresiones son los que más me han impresionado y los que más me han gustado los dejaré ahorita probablemente en nivel superior en mi tabla de calificaciones pero ahora lo que tengo que hacer es mandarlos al proceso de quemado para ver si esto cambia graves pegan muy potentes son rápidos y bien definidos no son boomies los medios tienen cuerpo en tanto en medios bajos como en medios agudos los medios están presentes sin ser gritones en los agudos en la parte más alta es donde siento que están como volando un poquito y en las sibilanzas en la parte de los 6.5 kHz es donde los encuentras entonces vamos a ver si le quita entonces primeras impresiones oídos pequeños no ni se te ocurra oídos medianos cuidado muy sensible a los agudos no son para ti en primeras impresiones vamos a lo demás pues mira aquí me encontré un tichito precisamente de Heidi's entonces va a ser más fácil identificarlo lo voy a guardar aquí para mandarle el proceso de quemado durante algún tiempo utilizando este dispositivo que genera ruido rosa de tal forma que me asegure que pues realmente llegue a su sonido entonces vamos a ver cuántas horas pasan los voy a estar checando de vez en cuando y ver que realmente pues si cambie en algo sigue ya se oye el fíjate y el no se oye tan agresivo como con otros auriculares y esto me da la impresión con la experiencia que tengo con el proceso de quemado que si se va a mejorar porque cuando lo meto y lo conecto en algunos se oye demasiado demasiado agresivo el ruido rosa entonces le tengo como esperanza que se corrijan esas sibilancias y los ojos se visionan un poco pero bueno vamos ya a la revisión final y si no estaba tan equivocado precisamente ya con un buen tiempo de procesos de quemado lo empecé a checar primero en 8 horas después en 24 y lo acabé dejando en 42 horas 2 días 48 y estas sibilanzas desaparecieron por completo ahora algo que te debo sin notar y voy a tener que mantenerme por la experiencia que ya tuve con ellos durante este uso y es que si eres una persona muy sensible a los agudos estos auriculares definitivamente no son para ti no importa la configuración del filtro que le dejes al final de cuentas la que incrementa un poquito los graves lo que hace no es incrementar los graves sino más bien disminuir los medios entonces te lo deja como una firma más como tipo en uve y no me gustó la forma en la que yo los acabé utilizando fue con la forma o el desempaquetado original que viste dejando los filtros originales y utilizando precisamente los filtros que te mostré en el unboxing son auriculares extremadamente grandes entonces tienes que tener cuidado con eso insisto personas con oídos pequeños definitivamente no les van a quedar y personas con oídos medianos la verdad es que estoy dudándolo también yo soy de oídos medianos y fíjate lo que sobresalen particularmente el del lado derecho cualquier cosa siento que se me va a caer porque el auricular es muy grande y es pesado en mi caso desafortunadamente no son auriculares que puedo utilizar por mucho periodo de tiempo porque si de veras siento que se me va a caer se me va a caer y lo trato de ajustar y de ajustar y volver a colocar intenté con diferentes puntas de memory foam de doble falange triple falange de todas las puntas que te pudieran ocurrir pero algo que me encontré que es importante todas las cumbias todas las cumbias todas las puntas le acaban cambiando el sonido porque estaba yo pensando en cumbias traigo la fiesta encima entonces cambiarle el sonido pues no era realmente una forma en la que yo te pudiera dar la información correcta entonces por eso es que opté pues ni modo probar con estas con las que trae incluidas pero a mi me resultó incómodo es grande y pues si es pesado sin embargo la verdad es que el sonido es excepcionalmente bueno lo estoy dejando en mi tabla de calificaciones en un nivel superior y varias veces lo pensé en decir bueno si no me quedan realmente incómodos podrían subirlos de nivel a nivel máximo pero no y por una cuestión y este es básicamente por los agudos te cuento son agudos extremadamente limpios muy bien realizados extendidos vaya tienen todo excepto que se les pasó un poquito la cantidad de volumen o de potencia en mi caso yo los tolero muy bien se quedan exactamente la rayita para decir hasta aquí llegan y no me molesta más pero estoy muy consciente que la mayor parte de las personas no son muy este no pueden aguantar mucho tiempo tanto agudo entonces si eres una persona muy sensible a los agudos definitivamente sácalos de tu lista por mucho que te podamos recomendar este estos auriculares porque te van a acabar molestando esa es la realidad ahora si eres una persona tolerante a los agudos pueden ser que estos auriculares sean una verdadera maravilla para ti el sonido parece salir de tus oídos lo suficiente es decir tiene un soundstage bastante amplio y lo que pasa dentro de esta imagen estéreo es realmente increíblemente perfecta simplemente así lo puedo catalogar cantidad de pegada de subgraves graves muy bien realizados por supuesto al tratarse de un driver planar pues tienen que ser muy rápidos se mueven muy bien terminan rápido el golpe y ya no se quedan ahí paseándose en tu cabeza muy bien los medios simplemente el balance perfecto de todo los medios agudos se les quitó la sibilancia al momento de pasarlos por quemado y ninguna canción llega a molestar entonces en cuestión del balance que tienen es realmente para mí perfecto excepto que cuando llegan a la parte alta de los agudos es cuando se elevan y dices a caray me encanta tener tanta información pero a lo mejor no lo te leo y ese es lo que te podría poner como en contra pero si eres una persona te repito que le encanta ese tipo de detalles en la parte más alta de los agudos simplemente vas a amar estos auriculares no no tiene la cantidad de pegada en cantidad de volumen lo suficientemente alta como para que los puedas considerar si eres un verdadero amante de los graves o un base head tienen una muy buena resolución en los graves pero no esa cantidad de pegadas así que te diga pum y te va a retomar el tiempo no no estos auriculares definitivamente no están buscando eso sin embargo los quieres utilizar para jugar es una joya me he pasado un muy buen rato jugando Counter Strike y lo estoy disfrutando como enano honestamente ahora si los quieres también utilizar para monitorear en vivo olvídalos el tamaño el peso los requerimientos de potencia porque al momento de los auriculares planos necesitan un poquito más de potencia ahorita te hablo de eso no no te pueden funcionar para monitorearte en vivo sin embargo para estudio si si considero que si por supuesto tiene las características sonicas como para que los puedas utilizar para escudriñar en tu música para criticar tu música para realizar una escucha crítica quieres utilizarlos también para divertirte porque te gusta disfrutar la música que te pongan a bailar por si estaba yo pensando en cumbias si definitivamente nuestros auriculares te van a considerar si no sea el momento de escucharlo el problema también que tienen es que al momento de ser precisamente tan resolutivos la música que esté muy mal grabada te la va a marcar inmediatamente te va a decir oye esta música está mal grabada y la verdad es que yo no la puedo disfrutar entonces tienes que considerar también que necesitas escucharla con buenas grabaciones con una buena calidad mp3 a 128 de plano olvídalo mira si son auriculares planas si necesitan de cierta cantidad de poder de amplificación pero en mi experiencia no son tan increíblemente demandantes yo lo probé con un montón de amplificadores diferentes combos de DAC amplificador dongle DAX y la verdad es que con ninguno encontré que dijera ay me está quedando corto no de ninguna forma entonces si con un teléfono celular no vas a poderlos amplificar debes considerar que estoy utilizando la salida balanceada en 4.4 milímetros que es la que venía con estos auriculares pero yo revisando el volumen que estaba moviendo la verdad es que no encontré nada extraordinario en ellos entonces por ese lado quédate tranquilo siempre si considera que básicamente ya para cualquiera ya un dongle DAX es la solución si lo quieres utilizar de forma portátil cualquier amplificador de escritorio te lo va a poder amplificar correctamente y como sigamos en México ¿de cuánto va a ser el sablazo? te voy a dejar las lignas abajo en la caja de descripción donde los puedes conseguir al momento de que está ocurriendo la campaña de Kickstarter si llegas a ver este video cuando ya acabo pues entonces lo vas a encontrar en las tiendas y te voy a dejar ahí también en la caja de descripción pues donde poderlos conseguir yo te recomiendo que estás viendo este video hay dos bundles o dos paquetes que se me hacen increíblemente atractivos y te muestro cuáles son este auricular en combo con el dongle DAX S3 Pro también de la misma marca Hyde por 159 dólares la verdad que se me hace espectacularmente bueno un dongle DAX lo suficientemente poderoso para poder amplificar estos auriculares y básicamente cualquier otro y si puedes estirar un poquito más tu presupuesto y quieres obtener un ligero brinco en calidad de sonido un poco más de poder de amplificación luces RGB entonces te recomiendo este bundle que incluye los auriculares y el dongle DAX también de Hyde el XO si eres seguidor de este canal probablemente te esté surgiendo esta duda y esto es Lloyd me dijiste que son los mejores auriculares planer que han salido hasta el momento o que yo he probado y eso te lo puedo confirmar son técnicamente los más correctos el que tiene la firma más balanceada y mejor hecha eso sin duda sobre cualquier otro planer ok y estoy diciendo sobre cualquier otro planer sin embargo a mi para mis gustos personales me sigue gustando más como suena el Team Hi-Fi P2 pero eso es únicamente mi gusto personal ok pero debo reconocer que estos en general son mejores que los Team Hi-Fi P2 quieres encontrar dongle DAX que sean compatibles con este si no estás convencido de los de Hyde te dejo aquí una selección de una gran cantidad de dongle DAX que sin duda los van a poder amplificar para que de esta forma tengas tu paquete completo cuídate mucho y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?